...y taso de tierra en territorio del equipo Junior de Barranquilla, Uruguay con juego fuerte en estos momentos atención amigos oyentes, llevando presión hacia el marco que defiende Junior de Barranquilla llevamos 8 minutos del primer tiempo, ataca Junior a la carga, Junior con Campbell por el centro la va moviendo ahora para Avello, va llevando al espérico a territorio del círculo central la sirve ahora para el sector izquierdo, avanzando Paul con el espérico, Mario Paul con el espérico sigue atrapillando, desbordando gente, va sacando adversarios para la pelota, se viene aquí frente a la tribuna de radio atención amigos oyentes, llevamos 10 minutos del tiempo inicial, Uruguay lleva en estos momentos 0 el Junior de Barranquilla también 0, saca Acevedo, Acevedo pasa la pelota ahora para que reciba Santín Santín con el espérico aprovechando el equipo uruguayo sobre el costado izquierdo de la cancha va presionando rápidamente, llevando sobre el sector izquierdo, peligrosa la entrada del equipo Celeste, la pelota va para quitarla bien en la defensa Mendoza, Mendoza con mucha tranquilidad envía la pelota, ahí está pasándola para el sector derecho, llevándola peligrosamente ahora el jugador del Junior de Barranquilla por el círculo central abriendo fuego para la punta izquierda la va a pechar, la mata muy bien, está llevándola ahora Paul, llevándola peligrosamente por el círculo central línea de medulares, se formó amontonamiento en la línea de volantes del equipo uruguayo sale el jugador Alcimendi, domina el espérico, el policía Alcimendi, Alcimendi la coloca para el capitán del equipo Jorge Barrio, va Jorge Barrio con el espérico en punta derecha, la pelota la desvían aquí frente a tribuna de preferencia para saque de banda, llevamos 12 minutos del primer tiempo marcador Uruguay mundialista, cero, Junior de Barranquilla, cero y palo mi señor, con su libreta solidaria obtenga crédito para vehículos, microempresas y mucho más como Financiacop, somos sus amigos Financiacop, va a sacar a Uruguay y la saca muy bien en piloto radio Guillermo Rodríguez Figueroa la toma Alcimendi, Alcimendi se mete en la zona de candela, golpea con la pierna izquierda la pelota, va fuera por la raya final, después de golpear la humanidad de un defensor del Junior tiro de esquina, favorable a la selección celeste, que no viste de ese color esta noche sino de blanco por la punta derecha frente a tribuna de Occidental a tomar el tiro, jugará Uruguayo, golpe de cabeza, rechazando blanco la pelota viene fuera del fil de nuevo, frente a la tribuna de Occidental lateral, favorable a la selección uruguaya el jugador número 4, Víctor Diogo va a poner la pelota en movimiento, atención va a hacer el servicio lateral lo hace hacia la zona de candela del equipo Junior la pelota queda en poder del guardameta Goyen saca de gancho derecho, rápidamente para entregar a blanco blanco la mueve, hacia el chico el chico barrio tira adelantado la pelota va con dirección a Uribis de la fuera del campo, frente a tribuna de Occidental la pelota en movimiento por el centro del campo a la altura de la línea medular del equipo uruguayo hay combinación para Francescoli Francescoli la mueve para la punta derecha donde está Diogo, Diogo busca la posición ahora del puntero derecho, Alfamendi la pierde con la intervención de la extrema defensa Goyen ahí la pelota va moviéndose ahora para que reciba Goyen Goyen la mete por el medio la recibe el medio campito del conjunto Junior y la mueve rápidamente para el jugador Julio César Uribe Uribe le pasa a la punta derecha ahí va medio que descolgándose un disparo la pelota a la zona de candela del equipo uruguayo la trata de rechazar allá finalmente Batista la pelota es dominada momentáneamente por Uribe Uribe la toca se metió la pelota se le escapa y va fuera por la raya final cuando había intervención de gol tratando de apoyarlo en el ataque a Uribe y aquí está Arral bueno si señor Inestra convierte su platón en una lavabola como la ve Armando Cabrera Muñoz bueno si acabamos de observar que Colo quiso hacer un poquito de pinturería en este avance del equipo Junior no había necesidad de sobrarse de esta manera hubiera podido pensar mejor hubiera podido colocar un pase más seguro precisamente a Uribe que se había adelantado hacia el arco que defiende Sal Sotero y por esa pinturería se maduró esta oportunidad en el ataque del equipo Junior nos encontramos en los primeros 14 minutos de juego el marcador se mantiene 0 por 0 y escuchen a Juan Choyera Palacio a la carga vuelve el equipo de Uruguay que está presionando insistentemente sobre el marco el Junior de Barranquilla partido amistoso internacional entre Uruguay mundialista contra Junior de Barranquilla hay pelota quieta la va a poner en movimiento en una falta supremamente peligrosa contra la cabaña que defiende el arquero uruguayo Goyen Carlos Mario Goyen la consabida barrera humana frente al semicírculo frente al cuadrado de gola hay peligro atención buscando su posición a los jugadores en pelota quieta están detrás del balón Víctor Diogo también está el jugador Barrios que es el capitán del equipo también está Francescoli que están dando por él 5 millones de dólares para ir a jugar a Italia va a cobrar Barrios dispara rasante sale el arquero recogió el balón Carlos Mario Goyen perfectamente en la cabaña del equipo Junior de Barranquilla estamos en el primer tiempo el marcador sigue sin anotaciones primera etapa la pelota se juega en el tapete verde sigue con el esférico el equipo Junior de Barranquilla para el círculo central empieza a mover la Didi Valderrama para el Kiko Barrios el Kiko Barrios para Uribe hace que el triángulo por el círculo central interviene Barrios la taconea bien Barrios va llevando el esférico ahora para que reciba el príncipe Francescoli va Francescoli con el esférico llevando la pelota para territorio del equipo Junior ahí está saliendo la defensa de Junior y hay falta sumamente peligrosa noto presión del equipo de Uruguay en territorio rojiblanco Junior con media blanca pantaloneta negra camiseta rojiblanca hay peligro contra la cabaña que defiende Carlos Mario Goyen en el primer tiempo 60.000 espectadores aquí en el estadio metropolitano partido inaudible se juega de noche pero se ve como de día atención hay peligro contra el marco que defiende el arquero Goyen la consabida barrera humana pelota quieta van a hacer la estrategia atención patea fracical y salió el arquero pide vía y agarra el balón por vía aérea ya la está despachando para la mitad de la cancha cabezazo de Gutiérrez Nelson Gutiérrez la va a dominar Uribe Uribe está llevando el esférico vuelve a quitarla ahora Jorge Barrio la pasa para Francesco la pechea el jugador uruguayo con el esférico sacando adversario va tirando la pelota amontonamiento para el marco que defiende Goyen se juega frente al territorio del equipo Junior de Barranquilla pelota que va a buscar Didi la domina Uribe va buscando también por el sector izquierdo atención Junior a la carga hay ligera presión del equipo local sigue con el esférico ahora dominando Junior la camiseta roja y blanca se ve a cantidades en territorio del equipo uruguayo a la distancia dispara la pelota se pierde por raya final pelota fuera Rapi Polo y señor en piloto Radio Aceite la alianza la excelencia de un buen aceite distribuye representaciones Guillera Palacio Aceite la alianza rogero el huésped de honor en todas las amas de casa producido y distribuido por empacadores de alimentos del Caribe profesor Guillermo Rodríguez Figueroa not